Este gran compositor e intérprete nacido en el municipio Agustín Colazzi, en el departamento del Cesar. Muy buenas noches, mi estimado Luis Miguel. Muy bienvenido a su programa de siempre, a El Show de las Estrellas. Gracias, don Jorge. Gracias por invitarme nuevamente a su programa. Gracias por brindarme esta oportunidad. Y a la gente de Roldanillo, los queremos mucho. ¿Y dónde están las mujeres? Yo quiero verlas arriba, las mujeres. A ver. ¡Maldita vida sin ti! Es el más reciente éxito de Luis Miguel Fuentes. La canción que hemos escogido justamente para que inicie su presentación hoy aquí en el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca. ¡Luis Miguel Fuentes! ¡Adelante! Si me acaba la vida, se me acaban mis sueños, no soporto vivirla. Si tú te encuentras lejos, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay yo consuelo. Mi vida sin tu amor, es tan solo un recuerdo. Maldita vida sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. No sé si podría vivir, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. Maldita vida sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. Maldita vida sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. Mis amigos, mi pueblo, dicen que soy cobarde, todo sabe a tu cuerpo, mi camisa, mi abrigo. Yo me hago la esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. No sé si podría vivir, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. Me muero en mi soledad, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. Me muero en mi soledad, sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay esperanzas. ¡Gracias!